Los tres grandes enemigos de nuestra alma son el mundo, el demonio y la carne. Una reina pagana comentaba, Viva esta vida, goce como quien fuma un cigarrillo hasta el final, porque esta es la única vida que existe. Isabel de Rumanía, reina de Grecia, tenía esta frase como su favorita. He cometido todos los vicios posibles en mi vida excepto el asesinato, y no voy a esperar a morirme sin haberlo hecho. Esa mentalidad de hacer de esta vida terrena el centro y la finalidad de nuestro existir es propia del espíritu materialista y ateo. El catecismo nos dice claramente que vivimos para conocer, amar y servir a Dios y de esa forma contemplarlo en el cielo eternamente. Hace algunos años vivió la hija del magnate griego Aristóteles Onassis, llamada Cristina Onassis, quien llegó a ser una de las mujeres más ricas del mundo. Además de heredar más de mil millones de dólares, 40 barcos petroleros, 12 cargueros, oficinas en Londres y Atenas, la isla de Scorpios, una residencia en París, un edificio de 50 pisos en la quinta avenida de Nueva York, más de 1.900 carpetas con escrituras de otras propiedades y todo lo que cualquiera desearía, fama, amigos, placeres. Se casó, se divorció, se juntó con un segundo hombre, con un tercero, hasta incluso con un cuarto y su vida que estaba rodeada de oro no le daba felicidad. El vacío que sentía era tal que uno de sus entretenimientos era lanzar por las escaleras, desde el segundo piso hacia abajo, platos de porcelana fina limoche. Su caída y el ruido le agradaban. Realmente, podríamos decir, pobre mujer rica, porque el demonio, padre de la mentira, le había ofrecido todos los gozos materiales, pero su alma estaba vacía y triste, porque solo en Dios descansamos, puesto que nacimos para él. Su triste historia tuvo un fatal desenlace en Argentina en 1988, por un edema pulmonar agudo. Sin embargo, tras la reconstrucción del hecho, para muchos comenzaron las contradicciones y con estas las teorías y sospechas. ¿Cómo y en qué circunstancias había fallecido Cristina? Barbitúricos, alcohol, accidente, suicidio, depresión. ¿Qué hacía su cuerpo en la bañera si ella no había tomado un baño de inmersión? A ella bien cabe aplicar una célebre frase que su propio padre solía repetir. Entre más posees, más te das cuenta que no posees nada. ¿Cuántas veces nosotros corremos desesperadamente tras los bienes materiales, vanidades pasajeras, pensando que allí está la felicidad? El amor al dinero es la raíz de toda clase de males, y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. De la primera carta a Timoteo. ¿Cuántas veces nos olvidamos de Dios, del cielo, porque nuestro corazón está pegado a las cosas de esta tierra? Más vale comer verduras con amor que carne de res con odio. Proverbios 14, 17 Perdón, Señor, por buscar la felicidad fuera de ti y de tu iglesia. Quiero en esta consagración comenzar una nueva etapa de mi vida, colocándote en el centro de mi presente y futuro, de mis deseos, de mi familia, de mis alegrías y de mis anhelos. Nuestra Señora de las Sublimidades, ruega por mí.